por votar. Cierrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron cuatrocientos veinte votos a favor, cero en contra, cuatrocientos veintiún votos a favor, corrijo, cero en contra, veinticinco abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por cuatrocientos veintiún votos. Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.